Hola a todos, aquí la parte 22 de Assassin's Creed 3 remasterizado. Bueno, estamos aquí en Boston para hacer esta misión. Como dije en el vídeo anterior, voy a venir acá en Boston primero para hacer una misión y se la hay. Así que vamos a ir inmediatamente con él. Quiero hacer todo esto rápido, las misiones secundarias que me quedan. Y vamos a su taller. No puedes sacar que está... no puede venir. ¿Puedo evitar el contacto visual con mis viejos vecinos? Hasta ahora bien. Estoy más tranquilo contigo aquí. Vale. ¿Y cómo te va por lo demás? Oh, bien, supongo. Las cosas nunca salen como uno quiere, pero así es la vida. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, haces planes, pero al final todo sale mal y nada mejora. Solo cambia ligeramente. Parece que has tenido una racha de mala suerte. Pasará. Ok, lo que me he dado cuenta en Boston es que ya no están los soldados británicos, están los americanos. ¿Qué estás haciendo aquí? Barriendo mi tienda, si no te importa. ¿Desde cuándo esta tienda es tuya? Desde que la compré hace tres semanas. ¿A quién? Tal dueño. Me la vendió su aprendiz. El dueño se largó de la ciudad. ¿Qué más te da? Yo soy el dueño. Ya no, socio. Lo siento. Será mejor que te las entiendas con tu aprendiz. Suele estar en ese pub de ahí, pero seguro que eso ya lo sabías. Patrick. Vale, habla con Patrick. Oh, Harad, el aprendiz, le... 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 Ah, no, está acá. Estoy yéndome al otro lado, no hay que ver. ¡Lance! Patrick, ¿qué derecho tenías para vender mi tienda? Te fuiste de la ciudad y pensé que no volverías, así que lo vendí todo, la tienda y las herramientas. ¡Mala suerte! Bueno, me alegra verte, pero debo irme. Que te vaya bien. ¡Menuda patraña! Las herramientas son la vida para un carpintero. Nunca las vendería. Seguro que las tiene escondidas. Pues le seguiremos. Ok. Siga Patrick. Ah, esta persecución es... este tipo de misión es la que me odio. Esperamos que no sea un viaje largo, eh. ¿Qué? ¿What? Yo creo que no... Bueno, ya eso es mi culpa, porque... ...dudeo un poco, creo que no me estaba viendo, y sí, me estaba viendo. Creo que estar oculto ahí no me iba a ver, pero no me equivoqué. Vale. Una pequeña lesión ahí. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Vale, no hay que sacarse tanto, eh. Unos 20 metros. Como mínimo. ¿Y dónde se...? Está ahí. Ya no aparece como objetivo, eh. Vale, ahora sí. Vale, si me alejo más de 20 metros, ahí... ...desaparece ese círculo. Ese punto amarillo. Creo que llegó, ¿no? No. Vamos, si no viste a nadie. Sigue avanzando. Tranquilo hombre Masi va siguiendo este objetivo Se dan las tremendas vueltas Increíble Se toma todo el tiempo el mundo Parece que llegó Cargaré esto en el carro al anochecer Y estaré en Nueva York Lejos de esta basura Antes de que acabe el mes Uy, sabía que venía hacia acá Saqué al cofre para recuperar las herramientas Vale Bueno Al menos es algo Gracias Todavía no me puedo creer que vendiera mi tienda Nos vemos en la granja Herramientas Del oficio Unos planes de cubierto Botones Ok Vamos entonces a Nueva York Hagamos un viaje rápido acá Este tipo de misiones De De persecuciones La más pajera de todas La más pajera de todas Vamos a Nueva York ahora Bueno Yo parece que tenía que comprarle algo Si A la mujer Que rescatamos en el video anterior Parece que tengo toda la gente Que necesitamos En la ansiedad ¿Verdad? En los convencios Y todo eso Porque en el video anterior Me di un trofeo Algo que no pueden verlo Ustedes Todo esto Ya que no tengo capturadora de video Vale Vamos por allá Perdón Que tengo algo hipo Nueva York En solamente la parte más extrema No me puedo hacer viaje rápido No hay uno que esté en el centro Ahí Ah Vale Me acordé Porque tenemos que encontrar Esta cueva Esta entrada secreta Vale 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 A menos de 100 metros Cuidado con el perro Uh Lo chequé Y me ladro Así que va a querer paliza De nuevo Una mujer Y su hija pequeña Analiza la caja vacía Analiza la caja vacía Vale 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 Yo creí que se le había llevado Consigue el rollo Ah, aquí está Está bien camuflajo ¿Dónde hay de color blanco? Muy bien, habla con tu contacto Distrito Vale, entonces tenemos aquí la ciudad Ok Vamos para allá Ok, aquí Ahí está esta misiones secundarias Que generalmente se te llega a olvidar las misiones principales Eso es lo que me está pasando Pero son tan interesantes que no puedo hacerlo en privado En serio, no puedo hacerlo en privado Sino grabarlo Para mostrarle cómo es No puedo No se puede De ahí a la mano, ¿verdad? Sí Vamos a hacer esto rápido Después No lo sé Tenemos sus planos Encontré tus rollos Estupendo Estupendo Espero que no haya sido un incordio Tu marido estaba allí Hablando mal de ti Pero huyó nada más verme Oh, vaya Muy propio de ese sucio y podrido bastardo Al menos pudiste volver con el único objeto de valor que quedaba en esa casa Gracias Gracias, Connor Muy bien Helen Sotra ahora puede desarrollar ropa y mejorar la capacidad Nivel 2 A por la acera Bueno, no son planos, son otras cosas, me equivoqué Pero en fin Detendió lo que iba yo Ok Nada más que hacer Sí Algo que hacer Carajo, güey Termino la misión, me parece otro tiro Desgraciado Bueno, está acá mismo Pero yo con gusto lo hago Oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? La gota del combo El idiota del marido de Ellen está intentando derribar su puerta con sus amigotes Vamos a detenerlos Hijo de puta Ey, vos Ven acá, mierda Sal aquí fuera y te daremos tu merecido Te arrepentirás de esto Ellen y María ya no son nada tuyo Lo digo yo Lo dice la gente que tengo detrás Créeme cuando te digo que si alguna vez te veo en estas tierras Acabaré contigo Puedes quedártelas Gracias A todos Nunca antes nos había defendido nadie Protegemos a los nuestros, Ellen Ahora este es mi hogar Os demostraré mi gratitud a todos vosotros Lo prometo Muy bien Muy, muy bien Además tiene una niña ahí O sea, qué desgraciado hijo de perro En serio Si vendría de nuevo A molestarle a ella En serio Y había una opción De dejarlo vivir o morir Lo mato Y le digo Bastante en serio Lo mato Que se olvide de este mundo Casi derribaron la puerta Vale Vale, la boda What ¿Está en la casa con Norris? Amigo mío Norris, ¿qué haces? Ha dicho que sí Miriam Vamos a casarnos Vamos a casarnos Te dije que no le tocaras Norris ¿Es verdad? Sí Y ahora que te lo han dicho ¿Podemos hablar? Tenemos mucho que hacer Claro ¿Qué necesitas que haga? Acompáñame a la posada Tengo asuntos pendientes Norris es muy puntilloso con las tradiciones Miriam Miriam no sabe dónde está su padre Y les gustaría que participases en su lugar en la ceremonia No conozco las tradiciones de las bodas coloniales Caminarás junto a ella durante la ceremonia Y se la entregarás a Norris En lugar de su padre Será un gran honor ¡Maravilloso! Pues en marcha Nuestras bodas son celebraciones complejas En las que intervienen las manos de muchas personas Necesitaremos que Warren y Prudence pongan la comida Que Ellen haga ropas adecuadas Y que Grand Dave forje arras nupciales Yo tendré que celebrar el servicio Y Oliver y Corrin pondrán el lugar del banquete Eso es mucho Empezaremos aquí La boda Hay mucho por hacer O sea Se me van a acumular más misiones yo creo Varios días después Ah Lo hicieron todo ya Mejor Digo yo Vamos Conor Parece que todo está preparado para el gran día Sí Solo que No encuentro a Miriam Seguro que está revisando Que todo está perfecto La buscaré amigo mío Muy bien Busca indicios del paredo de la Emidran Oh what? De esta de arriba De esta de arriba no? No Ni esas pistas No, este no me está gustando La flor estaba aquí Esta de acá Espejo de Miriam Posible secuestro No creo que Miriam se haya escapado así No creo que no quiere Algo me dice que no se quiere casar ¿Por qué huyes? Déjame No soy un ama de casa Nadie dice que lo seas De eso va todo esto No soy un ama de casa Puedes besar a la novia ¿Cómo ha cambiado? Conor ¿Te estás divirtiendo? Mucho Es agradable veros a todos juntos y felices Mira esos dos jóvenes Son encantadores Norris es uno de mis mejores amigos Y no podría haber encontrado una mujer mejor Estoy orgulloso A veces dos personas son la pareja perfecta Norris y Miriam están destinados a estar juntos Y Conor forzó un poco el destino ¿No es cierto? Solo ayudé a Norris a reunir un poco de valor Lo demás vino solo Muy bien Siempre con esa amorita Conor Y entonces mi hermano pequeño Joseph lo tiró al río Conor Estábamos recordando nuestras bodas Seguro que fueron muy movidas ¿Movidas? Combates de boxeo más que bodas Llamar pequeño a Joe es como llamarme a mí grande El chaval es una montaña Mi hermano pequeño tuvo un altercado con uno de los primos de Terry Un ligero desacuerdo sobre a quien le tocaba bailar con cierta dama Solo diré que el primo de Terry se puso sobrio de golpe Pobre chico Calado hasta los huesos y sentado en un tocón mientras Joseph bailaba con su amada Le vino bien Así aprendió que todo lo bueno cuesta Disculpadme todos Gracias No tardaré mucho Me gustaría entregar algo a Conor y a todos vosotros Os dije que buscaría el modo de demostrar mi gratitud por vuestro valor y vuestra ayuda Por eso hoy quiero ofreceros esto Esta bandera es un símbolo de nuestra fuerza y unidad Y espero que estéis orgullosos de ondearla sobre vuestras casas y negocios Estaré encantada de haceros una Si os gusta Pero esta es para ti, Conor Gracias Mira Muy bonita bandera como nuestro símbolo ahora Ven que las misiones son bastante interesantes Pareciera que fueran principales viejo Es para esto Es padre, ¿en serio? Uh, la, la ¿Cómo se mezclan las misiones? Ok, vamos Otro video más especial de misiones secundarias Como si nunca termina, ¿eh? Impresionante Aquiles Misterio Solo riesgo Es hermosa, anciano Lo es He encontrado un cuadro para el espacio sobre la chimenea Está en Nueva York Si tienes un momento, podrías echarme una mano y traerlo Por supuesto Bien Quizá no lo encuentres Pues estaba en una casa afectada por el gran incendio De ser así No te preocupes ¿De qué hora que hago? Recuperé Nueva York Vale Hay que recordarle que está en Nueva York Mira cómo ha cambiado todo acá Impresionante Y aún no puedo ser la principal, ¿eh? Cómo Cómo se te siguen acumulando las misiones, viejo También lo de Aquiles Pero bueno, eso me parece interesante Yo con gusto lo hago Todos Vamos Vamos a ver qué es lo que pasa acá ahora ¡Oh! ¡Ay, de veras que no puedo saltar aquí! ¡Ey! ¿Quién es un británico acá? Ojos para los problemas Connor ¿Qué está pasando? He encontrado a este merodeando por la posada Le he apretado las tuercas y dice que busca a un desertor Llamado Grand Tave Dice que está solo ¿No es verdad? Sí Estoy solo Lo juro ¡Demonio! Hay otro, Connor Si vuelve con sus oficiales Estoy acabado Vale Fuck Se me pasa por escucharlo Debe seguirlo No, fuck Ni paro Primero hay que pierdo unos tipos de estas misiones Vale, vamos Si vuelve con sus oficiales Estoy acabado Vamos Por eso perdí Toma el caballo Vamos Tengo que matarlo Entonces Ah, segunda Ah, segunda ¡Demonio! Hay otro, Connor Si vuelve con sus oficiales Estoy acabado Uh, fuck ¿Le di a ella? ¿En serio? Le llegó la flecha a ella Mierda Mierda No, pero ¿qué vas a ir? Bien Vale La persecución acá está muy mal hecho Viejo ¿Dónde está? El muy cobarde me ha pateado las pelotas Y le ha echado arena en los ojos a Dave Ya estará lejos Mal asunto, Connor Sí Pronto tendremos visita Si viene algo mayúscula acá, eh Mucho ojo acá Mucho Ahora no hay que bajar la guardia, eh Ojo para los problemas Pero algo ese título dice así Mucho ojo, eh Ven por acá Si viene algo grande No pasa un día sin que uno de los chicos se haga daño Descansaré más con el doctor cerca Podré enviarle a los chicos Te entiendo muy bien María anda por todas partes como una loca Norris la encontró ayer en su mina Con un gran corte en la pierna Esa chica Me mata a disgustos Parece que tenéis las manos más que llenas No te quepa duda Tener al doctor aquí es estupendo para todos Gracias por encontrarlo y traerlo aquí Vino aquí gracias a ti Solo le trasladé la oferta Muy bien Vamos a ver qué quiere Ahora este hombre Es doctor, ¿verdad? Con gusto ¿Qué opina de nuestro pequeño pedazo de tierra, doctor? Es muy hermoso Me alegra que me encontraras Pero a decir verdad La gente de fuera de nuestra comunidad Sigue evitándome como a una plaga Me sorprendió durante un tiempo Pero entonces un mensajero Me entregó esto Antes de que me encontraras Los británicos exigieron que no tratara a los patriotas Ni sus simpatizantes Me negué Y se dedicaron a destruir mi negocio Diría que su campaña de difamación sigue en marcha Si las cosas no cambian Me veré obligado a marcharme Le necesitamos aquí Haré lo que pueda por poner fin a la difamación Puedes empezar por buscar al mensajero Que me trajo esto Trabaja en Boston Me roné con el mensajero, doctor En Boston Vaya, vaya Vale, por ahora aquí no se puede hacer nada Quiero hacer la misión del barco acá Como ya te lo mostré desde el video anterior Que hay una misión más acá Y quiero hacerlo Vale Vamos El barco fantasma Pero quiero este Depresión francesa Interversión francesa Interesante Nuestra carga, capitán La veladona Al mando de Roderique, Hortáliz y compañía Parece española en todo Pero puedes estar seguro De que es francesa Los franceses traen un montón de pólvora y armas Para el viejo Jorgito y sus patriotas Unos barcos coloniales debían escondarla por la costa Pero la dejaron atrás Está esperando desde entonces Nos aseguraremos de que Washington reciba lo que espera ¿Dónde está el capitán? Yo soy el capitán Llega tarde Tan rápido como nos ha sido posible Muy lento ¿Y qué ha ocurrido con la escolta? El Randolph zarpó con nosotros Y luego se marchó sin avisar Chípic Por eso el teniente insistió en que subiera a bordo Partón Eso será cuando estemos listos y queramos ¿Cuá? El Atlántico es peligroso para una nave solitaria Especialmente con una carga tan deseable Debéis estar encantados de vernos Bof Hace calor aquí A mi teniente no le emociona el frío del norte ¿Este hombre habla en serio? Ojo a vizor, Faulkner Cualquiera que busque la veladona Podría sorprendernos en un segundo con esta niebla Sí, capitán Tengo el corazón en un puño Hay que cubrirlo, básicamente Son los ingleses, capitán ¡Ah! ¡El poder de la armada francesa es evidente! Se han equivocado de barco que abordar No lo sé, pero debemos sacar a la veladona de esta niebla La veladona hace todo el trabajo ¡Venga, a media vela! ¡Venga, a media vela! ¡A media vela! ¡Y fuego! ¡Y fuego! ¡Esta bien! ¡Fuego! 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 ¡Parada completa! ¡Fuego! ¡A media vela! ¡Rápido! ¡Feo! ¡A maravilla! ¡Disparad! 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 ¡Pues! ¡No! ¡Desparad! no, que le queda uno nomas uuuh si, 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 si eso estoy si, si mierda mierda si, ahora mismo somos peces en un barril y estoy seguro de que hay mas en camino que podemos hacer? solo rezar para que no nos encuentren venga venid todos os estamos esperando lo quiero todo a toda vela buca de guerra no 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 lo abordaremos tengo que averiguar como sabian lo de la veladona sera nuestro premio a la vela encadenada un abordaje como si? mierda 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 vamos disparado Muy bien. ¡Venganzadnos! ¡Acercadla! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A los cañones ligeros! ¡Cubrid desde el alcázar! ¡Asegurad las líneas de papa! ¡Matad la flora! ¡Muy bien! ¡Está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que con tiempo pretesta acabar con él! ¡Mierda! ¡Crito! ¡El mando británico no sabía de esto! ¿Y por qué estáis aquí? ¡Nos trajo aquí un patriota! ¡Nicolas Biddle! ¿Para quién trabaja Biddle? Creo que ya lo sabes, asesino. ¿Qué ha dicho el capitán? ¡Nicolas Biddle los guió aquí! ¿Preparó? El Randolph ¡El Randolph! ¡A por ellos! ¡Alto a esa orden! ¡Pretende desviarnos! ¡No podemos dejar a la veladona indefensa! ¡Pero señor! Está incapacitada y vulnerable. Que se marchen. Volveremos a vernos muy pronto. Estableción francesa, ¿eh? Un templario importante. O sea, estas misiones también importantes hacerlo, ¿eh? Muy bien. Muy, muy bien. Hay otra misión más de barco acá. Pero... Creo que pretendo dejar esto hasta acá. Ok. Así que bien, gente. Me está despidiendo. Like favorito. Activa la campanita. Y lo veremos en el siguiente video. Chau a todos.